Ya estamos de regreso y nos vamos a la comunicación hasta ahora con Marianela Estrada, que nos va a contar del lanzamiento de unos dispositivos de emergencia para mujeres que viven o han vivido la violencia intrafamiliar. Vamos a conocer las características, cómo se van a distribuir, de todo eso nos explica Mania hasta ahora. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Vivi? Muy buenas tardes. Esta es una noticia muy importante porque sabemos que muchas veces el sistema para quienes son víctimas de violencia intrafamiliar no funciona como debería. Las medidas cautelares, por ejemplo, de alejamiento no son suficientes. Entonces, esta es una medida de prevenir todo aquello. Se trata de brazaletes que son 10.500 que van a ser repartidos a lo largo de todo el país a las mujeres que, como tú decías, son o han sido víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Y cuál es la característica de este brazalete? Es que va a poder estar conectado directamente con tres contactos de emergencia que la persona, en este caso la mujer, elija. Se recomienda que sean personas, por supuesto, de su círculo cercano, ojalá familiares que van a estar inscritos en este sistema. Entonces, cuando la víctima active este brazalete, automáticamente se va a llamar al primer número de contacto y si no contesta, se llamará al segundo y al tercero así sucesivamente. Esto cuando la persona, la mujer, se encuentre en alguna situación de riesgo, su agresor esté cerca en alguna situación de peligro. Además, instantáneamente, este brazalete va a comenzar a grabar todo lo que está sucediendo en ese momento y se va a mandar paralelamente la georreferenciación de la mujer a sus tres contactos cercanos que inscriben este brazalete. Además, nos mencionaba que esto va acompañado de una capacitación tanto para la mujer que recibe este aparato para que sepa cómo utilizarlo y, por supuesto, tenga las precauciones para que su agresor no se dé cuenta que tiene este elemento para poder prevenir cualquier tipo de maltrato que pueda sufrir por parte de este. Y, además, va con una capacitación a estos tres contactos para que sepan qué es lo que tienen que hacer en caso de alguna emergencia. Escuchemos qué era lo que decía la ministra Mónica Salaquet, también la alcaldesa de la comuna de Providencia que ha participado directamente en este programa y son la primera comuna de más que va a recibir estos brazaletes y una de las personas, una de las mujeres que lo va a recibir que da cuenta de la importancia de contar con este tipo de tecnología para prevenir. Escuchemos. Va a ir acompañada una capacitación, como lo explicó la directora y también la alcaldesa. Y, por supuesto, que el agresor no va a conocer el dispositivo. Bueno, de hecho, por eso no lo estamos mostrando hoy día los dispositivos. Este es un dispositivo que va a aportar la mujer y que le va a permitir, como dijimos anteriormente, tomar contacto de manera rápida con tres personas. Y esas personas también van a ser capacitadas, porque lo que queremos es que esas personas sepan qué tienen que hacer el minuto de ser contactadas. En total, el año pasado tuvimos casi mil casos, casi mil. Y aquí sufren mujeres de todo tipo de situación socioeconómica. Muchas veces se cree que se concentra más en ciertas comunas. Eso es mentira. También gente que anda de terno y corbata y que se ve muy educadito pueden ser agresores terribles. Tuve que vivir varias malas experiencias para, después de mucho, mucho tiempo, darme cuenta que esto ya no podía seguir así. Es una muy buena iniciativa que está implementando CERNAMEC, porque con esta pulsera nos va a dar la seguridad de poder salir a las calles de manera tranquila en el caso de encontrarnos con nuestro agresor. Además que estas pulseras graban todo lo que estaba sucediendo en ese momento en tiempo real y van a servir como medio de prueba para futuras denuncias. Otro hito importante que va a ocurrir esta semana en relación con este tema es que hoy día se va a comenzar a discutir en el Congreso un proyecto de ley al cual se le dio urgencia el pasado 8 de marzo para el Día de la Mujer y que se trata de un monitoreo telemático para los agresores de las víctimas, en este caso de mujeres, sé que hayan sido parte de algún tipo de violencia intrafamiliar, porque mucho se ha dicho que no hay cómo fiscalizar o cómo realmente proteger a las mujeres de sus agresores. Entonces, esta semana se va a discutir y se espera que esté lista la discusión para monitorear telemáticamente a los agresores con una especie de tobillera. Así que eso sería muy importante que se concretara lo antes posible. Sí, esperemos que todo esto pueda ayudar a la violencia física, también psicológica, las amenazas, que sabemos que hay datos tan brutales en nuestro país. Muchísimas gracias, Mane, que estés muy bien.